Mariel Santos se mostró de esta manera a raíz de la marcha hacia el Ministerio de Educación que realizó este jueves la Asociación Dominicana de Profesores ADP exigiendo equidad en los salarios de maestros de los niveles básica y media, aumento del salario de los jubilados y pensionados, entre otras demandas. Lamentamos mucho esta situación. Desde que el ministro Antonio Peña Mirabal llegó a sus funciones, reactivó de manera en un 100% los diálogos, todos los canales de comunicación con la Asociación Dominicana de Profesores y así nos instruyó a los directores regionales y distritales de manera que pudiéramos trabajar de manera unificada por la mejora de la calidad educativa con el gremio. Sucede que a tres días de iniciar las labores docentes en todo el país nos encontramos con un paro de situaciones que se vienen resolviendo y que el ministerio conceba evidencia de que se han ido resolviendo. Por ejemplo, en el pago del retroactivo se realizó ya un desembolso también para pagarle a los retroactivos de la evaluación de desempeño del 2017. Se hicieron las revisiones y se están trabajando en otra con relación a algunos reclamos que se hizo también de dicha evaluación en el IDECI. El ministro dispuso también el pago pendiente de los casos de licencia que no se habían pagado desde el 2014 y aunque se realizó ahora es importante que la población conozca de que ese proceso se venía dando y que ADP también lo sabe. Así también como la jornada de mantenimiento que se está realizando en los centros. El país tiene más de 6.500 centros educativos que en una jornada de 15 o 20 días sabemos que no se iban a resolver todo porque hay casos, como hemos explicado, de que conllevan un proceso de licitación pública dando cumplimiento a la ley de compras y contrataciones del Estado Dominicano. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que necesitamos de que dentro de todo esto que se está dando se puedan dar los plazos establecidos para que el Miner cumpla con los procedimientos de la normativa que nos rigen a nosotros y que también estamos llamados a cumplir en otros espacios. NTN, Subnoticieros Regional, Robinson Polanco.